Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Comenzamos. Ok, ya está la mayoría. La clase pasada, si no mal recuerdo, terminamos de ver todas las láminas de la crónica. Estábamos viendo cómo ya vimos las características de la crónica, vimos las características de la crónica política, vimos precisamente cómo se debe de redactar algunos puntos, y estábamos viendo que precisamente cómo debe de estar presente el cronista y qué características en cuanto a la redacción debe de tener. Una de las últimas, que así lo dije muy rápido, fueron la 13 y la 14, ¿no? Entonces, en la 13 nos quedamos de que nunca debe de estar presente en la historia el cronista. O sea, el cronista, en este caso nosotros, como cronistas, acuérdense que nos convertimos en cronistas cuando realizamos una crónica. Luego también hay que aclarar este punto, luego decimos, es que yo no soy cronista, porque tenemos la idea de los historiadores que se dedican precisamente, o se especializan, se especializan en la crónica de sucesos de los, puede ser de un pueblo, de una ciudad o de una nación. Entonces, luego muchas veces decimos, es que yo no soy cronista, pero nosotros cuando realizamos, creamos, tenemos una crónica, pues nos volvemos en cronista. Y es por eso estos puntos que mencioné en la clase pasada, que estamos terminando ahorita, estamos recapitulando. Por eso este punto es muy importante, donde dice, no ponernos nosotros, aunque nosotros estemos presentes, como testigos del evento, si es que es una crónica, estamos hablando de la crónica radiofónica, que somos testigos, podemos luego a veces, para dar validez, mencionar que nosotros estamos presentes. Pero es muy diferente, es decir, que nosotros somos parte de los sucesos. Ha habido algunas, si es cierto, ha existido, siempre hay, dicen, excepciones. Ha habido excepciones en que luego, por el suceso, el fenómeno que se está viendo, el cronista también se vuelve partícipe. Esto me recuerda a una crónica taurina de hace años, que el cronista estaba dando la crónica taurina, y en eso, pues, él va bajando, va platicando con la gente, va dando, se acuerdan que la crónica de testimonio, fue cuando recién empezaron a prohibir la, o estaba esta polémica de tratar de prohibir la fiesta brava. Y entonces se le hizo fácil al cronista, pues, bajar para que viera, ¿no?, la otra parte. Entonces se baja, iba a entrevistar al torero, pero en el ruedo. Era una crónica en vivo, una transmisión de radio, y era, este, hacia control remoto, ¿no? Y resulta que había otro toro, y no cerraron ni la puerta, y entonces se acerca a, precisamente, a entrevistar, cuando el toro sale, y no se da cuenta, el cronista está corriendo, y entonces él se vuelve parte, parte del fenómeno, pudiera pasar. Como también en algún, alguna vez los cronistas de guerra, que iban junto con los pelotones, y luego también ellos al estar dentro del fenómeno, pero no hay que darle, vaya, el, este, el peso a la persona, en este caso el cronista, puede relatar todo, tiene que relatar todo, y eso va a ser el relato de las otras personas, de los otros personajes, va a estar siempre en primer lugar. Ya en segundo, este, es el cronista, por eso aquí nos dice, el yo contamina la historia. No podemos contaminar la historia porque estamos siendo nosotros testigos, y estamos nosotros relatando de lo que está pasando, incluso también cuando se hace la crónica escrita. Ya vimos los diferentes tipos de crónica, ¿no?, cuando se hace por medio de, este, todo el, todo este, la recopilación de datos. Y, por último, vemos que la claridad temática recomienda que el cronista comprenda primero totalmente. Entonces, se tiene que comprender esta expresión. Este, nos dice que se aconseja elegir la palabra sencilla, redondear las cifras, traducir las jergas, los términos científicos y ser comprensible las cantidades, usar los tiempos psicológicos cercanos al presente y preferir el estilo verbal frente al nominal. El cronista debe evitar los neologismos y el extranjerismo de última hora. Los tecnicismos, las siglas poco conocidas. Entonces, una vez que ya recapitulamos y vimos todo esto, vámonos a nuestro siguiente tema. Muchas veces estamos hablando de qué es la crónica, ya vimos, ya nos dieron tantos consejos. Y esto de la crónica política, las mismas características que vimos, es para todas. Para la taurina, para la deportiva, para la social. Entonces, no hace falta mencionar todas las características, porque son las mismas. Lo único que va a diferir es, por ejemplo, la social, que vamos a identificar quiénes son los actores, cuál es el evento que está pasando y vamos a empezar a describirlo. En cuanto a la crónica deportiva, quiénes son los personajes, qué es el evento, describir el evento, si es fútbol, fútbol americano, por ejemplo, qué pasó en el Super Bowl. Hubo crónicas del Super Bowl. Y también ahí hubo otra crónica dentro de un especialista en los, ¿cómo se llama? En los espectáculos, que fue una crónica de espectáculos, pero del Super Bowl. Cuando fue la participación de The Weeknd, y luego hubo comparaciones con los de Shakira y otros que han pasado. Entonces, tiene también las mismas características. Lo único que va a cambiar van a ser los sujetos y el evento. Entonces, ya vimos la crónica legal, o que le llaman parlamentaria, que también es lo mismo. Entonces, tienes estas estructuras. Entonces, digo, ya no voy a ahondar más, porque sería otra vez volverlas a mencionar. Y entonces, creamos la crónica radiofónica. Ya quedaría el tema. ¿Qué es la crónica radiofónica? Bueno, la crónica radiofónica tanto en lo político, en lo de deportes, y en todas las demás, ¿no? Que tienen estas características. Y, precisamente, vamos a ver, aquí hablaba de cómo dar la crónica. No podemos nosotros, incluso esto que voy a mencionar, este tema tiene también que ver con la escritura, y también tiene que ver con la forma en cómo nosotros acomodamos los pensamientos. Entonces, tenemos que tener una técnica y el cronista la tiene que hacer. Tiene que utilizar estas técnicas para poder, este, cuando se da la crónica de viva voz, o también cuando se escribe, cuando se está escribiendo una crónica, vamos, digo, muchas veces no podemos hacer la crónica de viva voz, porque o no es una transmisión en vivo, o nos mandan a hacer el reportaje, que después vamos a ver el reportaje, no la otra unidad. Entonces, nosotros vamos a ver el reportaje. Y luego, como nosotros somos los testigos y presenciamos, este, el suceso, muchas veces, vuelvo a decir, nos mandan a hacer un reportaje, pero luego, ya cuando estamos en el medio, nos dicen, ¿saben qué? No va a ser reportaje, quiero que hagan una crónica. Sobre todo esto se estila más en, en televisión. A mí me pasó mucho. Que luego, de repente, íbamos a cubrir una nota, y luego, pues, teníamos que sacar, eso también ya, este, son tips, o son, este, gajes del oficio que nos va aprendiendo, que cuando vamos a sacar una nota, el, este, lo que yo aprendí, o que me enseñaron, los demás compañeros que tienen más tiempo, me decían, vamos a hacer un reportaje, ¿no? Pero es que no quiero una nota, vamos a hacer un reportaje. Saca toda la información que puedas, este, testigos, todo, Entonces, tratábamos toda la información como si fuera un reportaje. Y cuando regresábamos ya a la estación, entonces, luego nos decían, este, va a ser una nota. La nota es más corta. Pero teníamos todo el material. Porque luego, puede pasar que la nota, o el, todo el material que fuimos a sacar periodísticamente, resulta que por X o por Y se vuelve relevante. Y entonces, de repente, luego nos decían, ¿qué creen? Su nota ya no es nota. Va a ser un reportaje. Se imaginan si no sacáramos toda la información. No podíamos regresar. Porque aparte, bueno, en televisión, dejo un lado del radio, voy a meter un poquito en televisión, este, en televisión no puedes, este, andar viajando, sobre todo cuando tienes que ir a, a desplazarte en la parte de la ciudad para sacar el, este, toda la información. Entonces, aparte, ya no van a estar, este, los elementos y el fenómeno. Entonces, si no sacamos material de más, ¿cómo vamos después a volverle una nota? Ahora, esto también, los, esto mismo se los comento cuando estamos en producción de televisión, porque yo les digo que cuando los mando o van a hacer un trabajo, les digo, saquen todo el material gráfico o de, de video que puedan para poder vestir la nota. ¿Cuál es el gran problema que siempre tenemos? Que vamos, sacamos nuestro reportaje o lo que, o nuestra nota, entonces llegamos, este, grabamos, cortamos y vámonos. Y no grabamos todo lo que es el ambiente. Y tiene que ver con esto que habla también él. La crónica. Es que la crónica es de, es describir los ambientes. Aquí la crónica radiofónica, ¿no? Es fijarnos, es ver lo que veíamos, lo que, este, yo, este, aquí explicaba, ¿no? Que decíamos observar, ver, todas estas cualidades que nosotros tenemos que desarrollar, incluso todo esto, en ese mismo sentido, esa misma base, lo pasamos en televisión. Bueno, esto es, bueno, ya después van a irnos a la televisión, pero ahorita es importante, o que yo lo diga, precisamente porque cuando uno tiene ya esa visión, cuando uno va a sacar, este, el material periodístico, tiene que sacar de más. Porque el medio, de repente nos dice, lo cambian, sobre todo en televisión. En televisión ya va a salir la nota, estamos a unos 15 minutos para que inicie, sobre todo en, en noticieros, que estuve en noticieros, luego llegaban y nos decían, ¿qué creen? Hubo cambio, hacemos la escaleta y la programación, que van al primer bloque, que van al segundo bloque, que van al tercer bloque. Y luego de repente llegaba a la orden a la mesa de redacción y llegaba con el coordinador de producción y le decía, va a haber cambio. Y cuando decía, va a haber cambio, entonces nos empezamos a ver, rápido hacemos una junta, donde decía, a ver el bloque, tal nota que está en el bloque tal, va a pasar, la que estaba en el bloque 3, luego pasaba al bloque 1, o al revés, la que estaba en el bloque 1, pasaba en el bloque 3, o bloque 2, y tenemos que hacer una cierta serie de modificaciones, sobre todo cuando se edita en video, y luego uno de los problemas que teníamos, luego unos compañeros que no tenían esa visión o tenían prisa, llegaban, alzaban, lo que entonces recogían, alzaban las imágenes, luego de repente cuando íbamos a su material, a su máster, no teníamos mucha información gráfica. Ustedes sí son atentos y se ponen a ver las noticias, luego ven que hay una nota, voz en off, y están repitiendo la misma imagen, tres imágenes y la vuelven a repetir y así, están en ciclo. Esto sucede cuando no recogen mucha, este, mucho material gráfico, o cuando no se les permite, cuando llegan y empiezan a grabar y luego de repente por X o por Y hay una orden y no se puede, o se va el sujeto, y entonces ya no tenemos material, no podemos vestir con otro material. Entonces ahí es recomendable esto. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque tiene que ver con esto que voy a mencionar. Yo tengo, o nosotros tenemos que saber ordenar las ideas, tanto para redactar una crónica, como para redactar este, una, un reportaje, una nota, todo, todo tiene que ver con un orden de ideas. Todo lo que vimos y que nos expresó este, el material anterior, en la clase pasada, tiene que ver con esto. Dice, la clave para ejecutar cualquier idea o emprendimiento es la organización de los pensamientos para establecer la dirección correcta que permita el éxito de lo que se desea realizar. Esto es posible a través de la planificación. Si yo no planeo, no voy a poder realizar la nota, la crónica, todo. Otro de los grandes problemas, y incluso yo lo viví cuando era estudiante, era precisamente esto, ¿no? Muchas veces nos confiamos y esa es la palabra, ¿no? Y el sentido de que nos confiamos. Ah, ya medio aprendí, ya sé que la nota, esto, qué aburrido, o la crónica, o los géneros periodísticos, yo lo que quiero es acción. Siempre que, yo estuve en su edad, cuando estamos, yo ya quiero la acción, ya, ya quiero dejar tanta teoría, y ahorita por la pandemia pues tenemos que verlo todo esto más teórico. Y entonces, este, veamos la teoría y ya, nos lanzábamos o sea, realizar. Y entonces, se nos olvidaba, o en mi caso, se me olvidaba, o todos los compañeros, era, ya quiero la cámara, ya quiero, este, o la grabadora de audio, y voy a sacar mi material. Y entonces, nos íbamos, así como Dios nos dio a entender, llegábamos y, luego, pues, ¿ahora qué hago? Y estábamos en el lugar y no sabíamos, aunque teníamos todas las bases que acabo de dar, este, ¿ahora qué hago? Esa es la, la gran pregunta. No solamente pasa en periodismo, pasa en fotografía, cuando le dan la cámara y le dicen, ok, vamos a tal lugar, y de repente nos quedamos ahí. Y ahora, ¿qué fotografía? O cuando estamos en diseño gráfico y de repente nos ponen un papel y nos dicen, ahora, plasma, nos quedamos así, ups, ¿ahora qué hago? ¿no? El problema es eso que nos da ese espasmo de falta de creatividad porque no organizamos ideas. Si nosotros empezamos a organizar la idea, empezamos a ver qué es lo que voy a hacer y empezamos a esquematizar, precisamente primero los pensamientos. Entonces, dice, en primera instancia se debe evaluar la factibilidad de tu tiempo y del proyecto. Luego se debe conocer la dificultad de la situación, asumir con responsabilidad un plan de acción que se adapte a las capacidades, pero al mismo tiempo pueda superar las expectativas y el alcance. El ejemplo, como si yo los mando o vamos a hacer una práctica fotográfica y les digo, vamos a sacar fotografía social y vamos a una iglesia. Luego, luego, vamos a ver fotografía social. ¿Qué es la fotografía social? Es fotografiar la sociedad, la interacción de los humanos, etcétera, etcétera. Porque cuando, luego a veces hago este tipo de ejercicio, me acuerdo una ocasión que fuimos ahí a la iglesia de Santiago de Agustinco, la mayoría de los trabajos me sacaron fotografía de la iglesia y les decía, yo no, eso es fotografía arquitectónica. Lo mismo pasa acá cuando igual los mandaba que luego había chance de salir, oportunidad de salir y luego los sacaba, ¿no? Sobre todo cuando me tocaba la última hora, yo ya pedí permiso a la escuela para decirles que no nos íbamos a ir de pinta, sino que íbamos a ir, no sé, sobre todo cuando, antes de la pandemia, cuando ahí en Santiago de Agustinco igual se hacía todo el, todo el tianguis, les decía, vamos a hacer este un reportaje, me lo llevaba y luego también ya que estando ahí en el tianguis te decía, ¿y ahora qué hago, no? A ver qué tipo de reportaje, qué tipo de información, qué tipo de nota quieres. Entonces muchas veces se llegaba con todo el ánimo, con todas las ganas, pero sin ninguna este visión de qué es lo que vamos a hacer. Entonces por eso me dice, primero hay que pensar qué es lo que voy a hacer, tener un plan de acción y también ser realista con las capacidades y el alcance que vamos a tener. si no tenemos mucho tiempo, pues vamos a ver cómo podemos sacar el mejor aprovechamiento del poco tiempo que estemos. Y esa es parte de organizar las ideas. O sea, ¿cómo voy a redactar para organizar una idea de sacar una crónica? Dice, organizar las ideas antes de escribir. El tiempo es limitado, la hoja en blanco a veces asusta o la pantalla también, ¿no? Este, en ocasiones se tiene, en ocasiones se tiene que escribir sobre temas que no se dominan a la perfección. Existe un método que permite manejar la información de forma coherente, ordenar las ideas con objetivo fundamental, escribir más rápido y mejor. Entonces, luego nos aterramos, ¿qué voy a escribir? ¿qué voy a, ¿qué voy a hacer? El profe me dijo, quiero una nota o quiero una crónica y me lleva a, este, un ejemplo, ¿no? Le digo, quiero una crónica, los llevo al rastro municipal. Pues llegan y dicen, ¿qué hago? El profe me dijo una crónica y ya que estoy ahí, ¿qué hago? Entonces, hay que ir formulando, ¿no? Sí, ya digo, a ver, este, los voy a llevar al rastro municipal y va a ser una crónica, van a tener que ustedes ver qué tipo de crónica van a hacer, ¿no? Una vez que tienen en mente qué tipo de crónica van a hacer, entonces van a buscar los elementos y van a empezar a idear cómo van a acomodar esos elementos para poder acomodar las ideas. Entonces, dentro de este método, dice, existen dos momentos muy diferentes, el de pensar y el de crear o lo que es lo mismo, planificar y ejecutar. Entonces, este problema que vamos a ver, si yo no planeo, ¿cómo ejecuto? O sea, si yo no lo pienso, ¿cómo voy a crear? Entonces, primero tengo que pensar, luego tengo que crear, o tengo que planificar y tengo que ejecutar. Planificar en papel y ejecutar en la pantalla. Aquí hablamos cuando este, es un método de precisamente primero lo escribo en una libretita, en un papel, en lo que yo estoy acostumbrado o a veces en el mismo celular, pero a veces es muy complicado, ¿no? Estar escribiendo en el mismo celular, este, porque luego nos distrae. Estamos escribiendo, luego de repente nos llega una notificación de fulano de tal, de WhatsApp o del, si tenemos los datos, pero no nos llega de este, del Facebook y ya se nos pierde la idea. Entonces, tenemos que planificar, dice, aislamos estos dos momentos no solo para facilitar ambos procesos, sino para mejorar los resultados. Entonces, por eso, lo que se hace en papel no tiene que mezclarse con lo que se hace en la pantalla. Es recomendable hacer una lista, llevar las tareas y citas al día, es recomendable escribirlas, por lo menos saber cuáles son, que esto es muy importante, o sea, ¿qué voy a hacer? Empezar a hacer esquematizar. Así cuando yo empiezo a esquematizar en papel, antes yo lo empiezo a esquematizar en la mente. ¿Qué voy a hacer? Si voy a hacer una crónica, ya veo, primero que hay tipo de crónica, ¿qué elementos voy a utilizar? Ya empiezo a jerarquizar y esquematizar. Entonces, la redacción con base a objetivos. Cuando el trabajo de los clientes, de los alumnos, o en este caso de los sujetos, antes de empezar a escribir, yo suelo hacer estas dos preguntas. ¿Qué quiero comunicar y cuál es el objetivo? ¿Qué quiero comunicar? Una crónica, una crónica deportiva. ¿Cuál es el objetivo? A mostrar que, ¿se acuerdan? Nosotros veíamos que una cosa era el fenómeno y otra cosa era la acción. Ah, el fenómeno o la acción. O ambas, que también se puede, ¿no? Entonces, ya sé que voy a, ¿cuál es mi objetivo de hacer esa crónica? Cuando yo tengo en claro estos dos puntos, ya tengo el primer paso ganado. Si yo no sé qué es lo que quiero comunicar, ni cuál es mi objetivo, entonces empiezo a recopilar datos, 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 y cuando me siento escribir la crónica, me muero, me pierdo en un mar de información. Esto también aplica, por ejemplo, a ustedes, cuando en otra materia, sobre todo en redacción, este, pasa, ¿no? O en técnicas de la investigación. Cuando dicen, es que el profe nos pidió un ensayo, ¿pero ensayo de qué? O nos pidió, eso les pasa mucho a los de octavo, ¿no? La tesis, ¿de qué hago mi tesis? Y luego me andan preguntando, profe, recómeme un tema para ti, y le digo, yo te puedo recomendar el tema, pero aquí lo importante es que tú sabes del tema. Entonces, con base a estas respuestas, empezamos a trabajar los textos, partiendo ya de una idea que nos hará cumplir el objetivo, o sea, ya sé, a lo que voy. El método para organizar las ideas antes de escribir, una vez que tengamos claros, idea y objetivo, es el momento de investigar y hacer lo que yo denomino y otros autores denominan, en este caso, el auto-brainstorming, que es esto, una tormenta, no lo confundan con la tormenta o la lluvia de ideas, ¿no? Esa es otra cosa. Aquí, el auto-brainstorming es como de esta tormenta, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la entropía? Y aquí se aplica. Yo primero tengo que identificar lo entrópico, el caos. Una vez que yo identifico este caos, necesito darle orden. Entonces, vean aquí cómo se aplica. Entonces, esto es el auto-brainstorming. Entonces, empiezo a clarificar esta tormenta que hay en mi mente, empiezo a jerarquizarla, empiezo a mostrar todo un suceso de pasos para planificar. Y entonces, es la primera fase, es planificar. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y estas preguntas, ¿no? Y el punto número 1.1, que así sería, en dado caso, sería, ¿cuál es el siguiente paso? Investigar. Si voy a hacer esta crónica, tengo que investigar quiénes son los, este, los personajes principales, cuál es el suceso, en dónde estoy, geográficamente, qué representa. Incluso todos estos pasos nos pueden ayudar incluso también en, en, este, publicidad. Me acuerdo cuando dejé un, un, un video publicitario a un grupo, unos alumnos, y fueron a hacer las nieves de, o, ay, no se cuida, es el otro municipio. Este, ahí se me fue, por ahí. Este, y se les olvidó todo, pues se les olvidó lo importante, este, que era el municipio, que era un sitio turístico y que tenía ciertas cualidades. entonces, este, aquí, no investigaron, porque si estaban en ese municipio y ahí hay esto, están las truchas, está esto, está aquello. Este, porque no investigaron para poder, no, este, ampliar, sino para puntualizar. Entonces, tenemos que investigar, ya en su materia técnica de la investigación, van a ver la técnica adecuada. La duración de esta fase depende de lo mucho o poco o nada que se conozca del tema. Si yo no conozco del tema, entonces tengo que investigar a fondo. También la investigación se puede hacer previamente. Esto, ¿qué quiere decir? Se los voy a mandar a Valle de Bravo, tienen que investigar la toponimia y todo lo que tenga que ver con Valle de Bravo para que cuando vayan ahí y hagan, este, la crónica, ya tengan toda una serie de datos y puedan hacer la crónica con mucha mayor fluidez. No puedo hablar si, de un tema si yo desconozco el tema. Algunos que han empezado a hacer radio, radio hablada, no radio de presentación, se han encontrado con esto. Tengo alumnos que están en estas estaciones de radio y que luego mencioné es que ya me cambiaron el formato. A veces se cambian de estación. Es que acá, la otra estación, nada más presentaba yo las canciones. Leía yo algo en las revistas del horóscopo, saludaba yo, leía los saludos y después presentaba la canción. Y punto. Y ahora que cambia aquí, un alumno le tocó porque tuvo que hacer una radio cultural. Entonces, era un programa cultural y era más radio hablada. Dices que aquí ya no sé qué hacer. Le digo, pero es que ¿qué conoces? Es que no sé es que ¿qué hablo? Le digo, pues, tienes que planear, pensando todos estos pasos, tienes que planear para poder tener información y una vez teniendo la información puedes ya tener un banco de información en tu cerebro y cuando empiezas a hablar solito va a fluir. Uno de los grandes problemas cuando nos ponen enfrente de un micrófono es precisamente, primero es el pánico. El pánico que nos da hablar ante un público que en este caso el público es representado por un micrófono. Y luego el segundo es ¿y ahora de qué hablo? Y no sé hablar. Y no es que no sepa hablar sino no sé qué decir. Muchas veces no sé hablar lo cubrimos con no sé qué decir y cuando no sé qué decir entonces hay un total ahí espasmo que nos quedamos así todos. Me ha pasado, me pasó, de hecho. Cuando estaba en reeducación y que me dicen ahora te vamos a dejar diciendo así ¿no? Te vamos a que te eches un torito. ¿Cómo? Es que no vino tal este locutor o viene retrasado y ya estamos en el aire, ya estamos al aire. Pásate, me pasaron y me abren el micrófono y yo así me quedé así de ¿ahora qué digo? Y te quedaste espasmado porque no tienes información. Ya cuando uno tiene información va fluyendo, va fluyendo. Por ejemplo, ahorita que la clase me acuerdo también uno de los profesores primerizos hace dos años, llegó allá a la escuela y entonces ya lo presentan con los demás compañeros docentes y me sentía el día de hoy van a empezar clases, nos asignan nuestros grupos y íbamos caminando para el mismo lugar estaba primero mi grupo mi salón y luego el salón que le tenía que dar y entonces íbamos platicando y me dice ¿y de qué hablo? Le digo pues ¿qué tienes en la mente? Dices que no sé le digo mira ya te dieron tu plan de estudios la primera clase generalmente vas a hablar del plan de estudios se van a presentar y vas a tener precisamente agarrera suelta para que puedan conocerse tanto los alumnos entre ellos como tú con ellos le digo entonces ahí ya viene una cuestión de saber improvisar pero también tienes que tener conocimiento puedes hablar de experiencias etcétera entonces es que no sé y sí después a la siguiente hora él le tenía que dar al grupo que yo le di y yo le tenía que dar al grupo que le dio y fue el comentario de los alumnos y varios me dicen oiga profe es que ese profe es nuevo ¿verdad? le digo sí es que se notó porque hablaba poquito y se quedaba callado y se quedaba viendo así todo pasmado entonces eso pasa también cuando estamos frente de un micrófono estamos frente de una cámara porque no planificamos y no investigamos también luego les dejo ejercicios un ejercicio que hicimos fue hacer un casting este casting convocamos para buscar el precisamente conductores para este programa que yo les dejé que era un programa cultural y cuando llegan a casting muchos pues dicen sí yo tengo este el perfil esto que lo que aquello y cuando nos poníamos fuertes de la cámara que les ponemos que nos dieran sus perfiles a ver dame tu perfil derecho ahora tu perfil izquierdo ahora date una vuelta ahora voltea y me vas a platicar de ti dame tus datos generales entonces de repente pues se quedaban ahí choqueados pues precisamente porque no estaban acostumbrados a este tipo de eventos y los y con conocido varios alumnos que en la en la cafetería en otros lugares son unos pericos y entonces de repente cuando están enfrente de la cámara no hay de qué hablar precisamente porque no se tiene esta este visualización de qué voy a hablar y por qué voy a hablar y de qué voy a hablar entonces en este sentido sigo con la explicación dice para investigar tenemos que investigar si yo voy a hacer un casting para este anunciar un producto tengo que investigar qué tipo de producto así yo llevo con información y esa información me va a poder ayudar para poder este dar más información o poder este improvisar pero bueno entonces para investigar se dedica un tiempo de leer y sobre aquello qué es lo que quiero escribir consultar una página aquí puse por ejemplo de la UNAM la información gráfica ayuda y toda la información que yo este empiece a recopilar empiezo a empaparme y pregunto el objetivo de esta fase es que la información entre mi sistema y encuentre su lugar de forma natural es decir ya que tengo yo la información va a salir naturalmente es la recomendación que yo les hago cuando hacen casting a ver investiguen qué tipo de casting es para qué es si es un casting para un personaje este qué tipo de producción es y ya van con una idea ya cuando llegan al casting les dan el libreto deben de leer el libreto y no solamente leer deben de interpretarlo y ver qué es lo que quiere y una vez que yo interpreto entonces ya empiezo a hacer la acción eso es parte de esta investigación dice de ahí suele realizarse de esta forma relajado con el tablet o con el celular ojo aquí cuando yo recomiendo que si tenemos un documento por ejemplo que yo bajo información de la UNAM de la UAM o de cualquier otro portal y lo más recomendable ahorita es más práctico utilizar el celular o la tablet pero siempre y cuando no estén conectados a datos porque otra vez hay que evitar el estar las distracciones no no investigar en la en la computadora de de escritorio o en la este o en la lab ¿por qué? porque aquí estamos hablando de una investigación luego a veces cuando nos dejan tareas de investigación lo único que hacemos es trampa ¿a qué me refiero con esa trampa? no investigamos no leemos no sabemos de lo que estamos hablando nos metemos a todos los portales de internet hacemos el control copy control page armo mi mi este mi Frankenstein le doy bonita este tipografía y la mando y luego cuando hay una réplica con el docente ¿de qué me habla de tu trabajo? no sabemos de qué entonces eso no es investigación eso es nada más recopilación de datos entonces precisamente lo que quiero hacer aclarar es eso que cuando se va a investigar se investiga se ponen todos como decía decíamos en la clase pasada poner todos los sentidos e interpretar entonces es entonces como se ve si vamos a las computadoras o a la laptop no hay que ir luego luego porque hay que evitar este vicio que les comentaba que es el auto brainstorming después paso de escribir en la libreta empiezo a apuntar las ideas que se me ocurren para el post para la clase para la crónica para el reportaje los titulares posibles enfoques y contenidos a ver aquí en esta crónica voy a poner este crónica de un político fracasado ya una vez teniendo el título me va a guiar qué es lo que quiero acuérdese que el título siempre va a ir en resonancia y consonancia este con la tesis o hipótesis que yo estoy presentando de qué quiero hablar entonces por eso es este poner los titulares y los posibles enfoques y contenidos de lo que voy a hablar dice para guiones fases del proceso si es que las hay ideas secundarias a destacar dentro de la idea principal y trato de hacer sin ponerme limitaciones para tener un máximo de donde elegir entonces voy a ir poniendo todo lo que yo crea que es importante y que puede caber que después lo voy a depurar pero primero tengo que poner todo esto a ver aquí vi esto vi el otro si voy a hacer la crónica tengo que ir apuntando a ver tal personaje este personaje tiene que ver con este tal persona me dijo esto que el otro aquí hay unas es una zona de no sé qué esto que el otro aquí la forma en cómo es la cultura es aquí y acá empiezo a hacer todo esto a mí este a darle orden a este caos a este auto brainstorming y esquematizar una vez que ya le empiezo que ya me doy cuenta que todo el material que tengo ahora empiezo a darle orden que es esto esquematizar dice una vez que se tienen los puntos más importantes se procede a hacer un esquema para ello se desechan algunas ideas secundarias y se quedan con las más importantes aquellas que ayudan a cumplir el objetivo de comunicar la idea principal el esquema consta de títulos debajo de cada uno de ellos se define con pocas palabras el contenido y que se desarrollará acto seguido para que se empiece a escribir no puedo escribir si antes no hago esta esquematización que eso es lo muy importante incluso cuando hacemos una crónica viva de voz primero tengo que pensarlo tengo que hacer un esquema mental para después poder dar la crónica bueno aquí ya me está flasheando ya se me acabó el tiempo y regresamos en unos minutos